Seis colegios se unieron en un solo clamor, representados por seis estudiantes de cada uno que en defensa de nuestros ríos y mares se expresaron con fervor. El programa saneamiento de Panamá se vistió de fiesta, al celebrar orgullosamente junto a los niños de San Miguelito el concurso de oratoria bajo el tema, el saneamiento es trabajo de todos, evita arrojar desechos a los ríos y mares. Motivados por el reto de una ciudad saneada y en conmemoración del Mes de los Océanos, se decide apoyar esta iniciativa donde participaron seis colegios oficiales que están dentro del área de influencia del programa, que son Escuela Martin Luther King, Escuela República de Francia, Escuela República de Corea, Escuela Valle de Urracá, Escuela Arnulfo Arias y el Centro Educativo Básico General Samaria Sinaí. En el acto se resaltó la importancia del compromiso que tiene toda la población y que no es un reto exclusivo del programa saneamiento de Panamá, que más bien es un desafío que deben compartir todos los habitantes del país. Al evento asistieron delegaciones del Ministerio de Ambiente, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, empresa contratista, personal del programa saneamiento de Panamá. Fue un momento de emoción y alegría al ver la disposición y entrega de cada niño en su ponencia. Se presenta como la solución para recuperar las condiciones sanitarias y ambientales del área metropolitana. Se entiende por saneamiento ambiental el proceso y el resultado de sanear, es decir, sustanar, recuperar o reparar algo. La contaminación de nuestro planeta afecta a cada uno de nosotros, ya que cada día podemos observar en los medios de comunicación la gran cantidad de enfermedades que están afectando la población panameña, principalmente nuestra niñez. ¿Alguien conoce algún río en nuestro país que no esté contaminado? Y tal vez diga, ¿qué estoy haciendo yo para mejorar nuestra calidad del medio ambiente? En nuestro país aún subsiste la mentalidad que el ambiente es el rastero natural, ya que el agua lleva todo de forma muy económica. Entre las frases más destacadas de cada participante podemos mencionar, El mundo cambia con lo que hacemos, no con tu opinión. El programa Saneamiento de Panamá no corresponde a un programa de gobierno, sino a una iniciativa de todos. Estamos capacitados para enseñar a nuestras familias y comunidad cómo empezar a reciclar. Piensa, limpia y actúa. Hay que hacer el monitoreo, fiscalización y sancionar a quienes atenten contra nuestros recursos hídricos. No contaminar es sinónimo de salud. El primer lugar de todo este concurso de oratoria lo obtuvo la estudiante del Colegio Centro Educativo Básico General Samaria Sinaí. Porque los ríos y la bahía son vida para la ciudad.